¡Suscríbete al canal! ¿Por qué ya no puedo escribir y no dejo de dormir? ¿Será el veneno que me pusiste a mí? ¿Qué condenaste? ¿Con qué me envenenaste? ¿O tu ojeriza? ¿Qué fue que me miraste? ¿No ves que ya no soy yo? Soy una sombra de aquel que envenenaste y no sé por qué me envenenaste. Envenenaste, en vivo en el Norberto Napolitano. Me envenenaste, volví para curarme. ¡Suscríbete al canal! 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 Muchas gracias, Mario. Dame un abrazo.